Hola a todos y bienvenidos a CompuFacy. Hoy veremos cómo ocultar los iconos de la barra de tareas. Vamos a ver cómo quitar tanto los iconos del lado izquierdo como los del lado derecho para que así tú elijas si quieres quitar algunos iconos o todos. Para ello, colocamos el puntero en la barra de tareas y damos clic derecho. Aquí con solo un pic podrás ir quitando uno o uno de los iconos que quieras borrar. Por ejemplo, si quiero quitar la barra de búsqueda, pongo aquí oculto y como ven, la búsqueda desaparece. Con Cortana lo mismo, quitamos el aspa donde dice mostrar botón y como pueden ver, el icono de Cortana ha desaparecido. Y si más adelante se arrepienten y quieren volver a tener estos iconos, solo debemos volver a ponerlos. Luego, para quitar los iconos de programas que tenemos en la barra, solo debemos seleccionar el icono que queremos quitar, darle clic derecho y luego, desanclar de la barra de tareas. Ahora, veamos cómo ocultar los iconos del lado derecho. Para ello, venimos otra vez a la barra de tareas y damos clic derecho. Y entramos en la opción, configuración de la barra. Se abre una ventana y aquí buscamos esta opción, seleccionar los iconos que aparecerán en la barra. Aparece una nueva ventana y aquí podremos escoger qué iconos queremos mostrar y cuáles ocultar. Por ejemplo, si desactivo el icono de Internet, como pueden ver, el icono desaparece de la barra. Y no te preocupes, que al desactivar el icono de Internet, no es que yo deje de tener Internet, simplemente el icono se esconde. Luego, para esconder el resto de iconos, regresamos a la ventana anterior y seleccionamos activar o desactivar iconos del sistema. Y como ven, aquí podremos ocultar los iconos del reloj o del volumen. Así, de forma muy sencilla, podremos limpiar nuestra barra de iconos que no nos sean necesarios. Antes de irte, por favor, si te sirvió este vídeo, dale clic al botón de me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos.